Yo soy Cristian Castro Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Lloran mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te me has ido, te he perdido Lloran mi alma Ánimas que ahogan mi corazón Ánimas que labras el alma Ánimas mi mudo lenguaje de amor ¡Venga! Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran cerosas Te creo que es, ya vení Y entre otras cosas Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran Aunque no quieras Lloran casi Lloran por ti Y todo por ti, ahora, todo por ti, ahora, todo por ti ¡Y todo por ti, Dios mío!